Estamos agradecidos a los alceros de la isla de Lecártur Por escuchar al jugo loco y al pide que hay Lo mejor de nuestra música y de aquí Llegó la hora, llegó la hora Ya lo dice la conseña y palmier y gandir Sequeño yari, sequeño yari Senta, noventa y tres, escúchala y tú verás Ese buga pide que hay Pide que hay Sentimiento musical De todas las emisoras, tu emisora nacional Pide que hay Sentimiento musical De parte de pequeño Johnny, gracias queremos brindar Pide que hay Sentimiento musical Somos alceros y aquí te lo demostramos Aquí te lo demostramos que el jugo loco se ha soltado con su salsa y su sabor Somos alceros y aquí te lo demostramos de la mano Un abrazo muy fuerte, queremos brindar a toda la gente espectacular de la cena Y como todo se esperaba, aquí lo tienes Hizo te lo demostramos que el jugo loco se sabe Suena esto tampoco ¡Gracias! 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 Pide tu canción Escucha tu canción Que yo la tengoх ditas Para ti, para mi Para el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! Con tubos, 7 llaves Y con todos los hierros ¡Gracias! Es que despide que vive Y aqui quedamos bonitos bonne photo ¡Gracias! Preparense mi gente Pide que hay con el bujolón ¡Gracias!